De lo más nuevecito para ustedes se llama Los Pescuesos del Pollo, compadre Cómo me gustan los pescuesos De los que venden en Tijuana Yo quisiera tener uno Y comérmelo en la mañana Cómo me gusta, cómo me encanta Cómo me gusta, el pescueso del pollo Cómo me gusta, cómo me encanta Cómo me gusta, el pescueso del pollo Esta noche voy a verte Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me das las gracias Cómo me gusta, cómo me encanta Cómo me gusta, el pescueso del pollo Cómo me gusta, cómo me encanta Cómo me gusta, el pescueso del pollo Yo quisiera que mi suegra Se convierta en lagartija Para tumbar, para tumbar la pedrada Y quedarme con su hija Cómo me gusta, cómo me encanta Cómo me gusta, el pescueso del pollo Cómo me gusta, cómo me gusta, el pescueso del pollo Cómo me gusta, el pescueso del pollo Cómo me gusta, cómo me gusta, el pescueso del pollo Cómo me gusta, cómo me encanta Cómo me gusta, el pescueso del pollo Cómo me gusta, cómo me gusta, el pescueso del pollo Cómo me gusta, el pescueso del pollo Es el sexo rayado, lo quiero yo Es el sexo rayado, lo quiero yo Tu corazón es un sexo funero, la batata de corazón Tu corazón es un sexo funero, la batata de corazón Baila, lupita, baila Ven y baile este son, este ritmo sabroso Que traje de tu son, que es el sexo Que es el sexo, que es el sexo rayado, lo quiero yo Es el sexo, que es el sexo Que es el sexo, que es el sexo rayado, lo quiero yo El tiempo pasó en su casa, me dijeron lo que se fue ¿Qué pasa si se me asaba? Me dijeron lo que se fue Lupita se ha marchado, ahora ¿qué voy a hacer? Le voy a bajar el foco, ya no lo va a querer Que es el sexo, que es el sexo, que es el sexo rayado, lo quiero yo Que es el sexo, que es el sexo rayado, lo quiero yo Soy Tamaulipedo y de Tamaulipo vengo De Tamaulipo vengo, soy Tamaulipedo Yo no tengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo Donde quieras manchurrabo y en cualquier chaparroquía Dicen por ahí en la playa, los otros de Tamaulipas siempre mueren en la playa Un saludo a Houston, Texas, a Julio Gutiérrez Si fuera a Tamaulipas, allá por el Vendemay Allá por el Vendemay, un trincuera de Tamaulipas Vengo con la rancherita, con salidas de caballo Vengo con el Valle, sacan un cerco rique y todas tienen gallo Y estoy por ahí en la playa, los otros de Tamaulipas siempre mueren en la raya Y estos son los cantos de Linares, oye ¡Uno con la music! ¡Son los corceles, privo! ¡Woo! 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 ¡Dales Cantos! Allá por el Mezquital La raza de Monterrey, vivo Y es la batería más pesada de por allá de Linares De por allá de Río Verde Mi compadre Roberto Castillo Solo para mi Ejado Santi ¡Acábatela, compadre! No te borotes porque no vas A los borlotes con los demás Así es cabrón es lo que digo yo Con los de nosotros aquí termino No te borotes porque no vas A los borlotes con los demás Así es cabrón es lo que digo yo Con los de nosotros aquí termino ¡Súmase! ¡Súmase! No te borotes porque no vas A los borlotes con los demás Así es cabrón es lo que digo yo Con los de nosotros aquí termino No te borotes porque no vas A los borlotes con los demás Así es cabrón es lo que digo yo Con los de nosotros aquí termino ¿Cómo se zapatea por allá en la pista, primo? ¡Arriba los sombreros! ¡Hace que trae 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 sombreros! Vamos a salir por ahí a través de las redes sociales